El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicemandataria Rosario Murillo participaron junto al Consejo Militar del Ejército de Nicaragua en el nombramiento del jefe de las Fuerzas Armadas que coincide con la conmemoración del 86 aniversario del asesinato del general Augusto C. Sandino. De esta manera se nombra al general Julio César Avilés como nuevo jefe del Ejército de Nicaragua por un periodo de cinco años, 2020-2025. Si así lo hacen, la patria y el pueblo se lo premien. Si no, que ellos se lo reclamen. En esta actividad el general Avilés destacó los logros que ha alcanzado el cuerpo castrense en estos cinco años. Los niveles de seguridad de nuestra patria son altamente valorados y reconocidos por la comunidad internacional. Con seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz seguiremos teniendo condiciones altamente favorables para el desarrollo nacional y desde el desarrollo un mayor bienestar para todo nuestro pueblo. Por su parte el mandatario nicaragüense Daniel Ortega Saavedra resaltó que hay que defender la paz que tanto anhelan muchas naciones. Es un grito que recorre el mundo en estos momentos, en estos tiempos. El mundo quiere la paz porque hay dolor, porque hay muerte, porque hay inseguridad. Sandino, un día como hoy, hace 86 años, dando la vida por la paz. Hoy es un día de duelo nacional. Pidió en el nombre de Dios a los Estados Unidos que cambie su política terrorista por la paz. En el nombre de Dios, en el nombre del mismo pueblo norteamericano, cambien su política por una política de paz. El mandatario nicaragüense manifestó que hay que cultivar el amor al prójimo. Resaltó la lucha por la paz del general Augusto C. Sandino. Con imágenes de Agenorobando. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano, Crónica TN8.